Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Hoy vamos a conversar con Diego Sequera. Él es un periodista, analista político venezolano, fundador de ese equipo llamado Misión Verdad, que ha tenido una labor tan importante en la guerra mediática en la que estamos envueltos de hace varios años en Venezuela. Y con él queremos conversar acerca de lo que parece ser una nueva etapa de la Guerra Fría en el mundo, a impósito de recientes declaraciones y acciones también del gobierno de los Estados Unidos, específicamente ante Rusia, esa es otra gran potencia emergente del mundo. ¿Está planteado eso a tu juicio? Que tenga como una especie de reedición de la Guerra Fría. Sí, gracias, Lodobaldo, por la invitación. Un saludo a la gente de La Iguana por allá. Mira, sí, como una reedición como tal, quizá sería como concederle algún momento de descanso a este tipo de presiones y pudiéramos entenderlo quizás más bien como actualizaciones de la misma manera en que se actualiza una aplicación cuando requiere funcionar de acuerdo a un momento determinado de la red. Y efectivamente yo lo considero de esa manera porque esto es algo que en realidad nunca cesó, ni siquiera en los noventa, con las principales promesas que habían hecho Bush y Gorbachev, el Baker y Shevarats, el canciller de ese momento, en cuanto a una serie de pasos importantes que debían haber tomado para no avanzar más justamente en la Guerra Fría. Es decir, entre ellos, por ejemplo, la discusión de la reunificación de Alemania, la Cortina de Hierro, la expansión de la OTAN, una cantidad de cosas que en realidad nunca se detuvieron, sino que de hecho la propia OTAN se amplió a niveles ahora globales y todo lo demás, y que ha cobrado un matiz dramático. Hay como varios puntos, digamos, para hablar de la nueva Guerra Fría, para hablar de la Guerra Fría en el siglo XXI, por decirlo de esa manera. Uno de ellos, quizás, era el punto dramático. Primero en el 2007, en la Confederencia de Seguridad de Múnich, que es el primer momento en que Putin dice, bueno, ya basta, este orden no funciona, la seguridad no funciona porque a ustedes les interesa que no funcione, ya los dictámenes unipolares no nos sirven, tenemos que buscar otro nuevo orden, ¿no? Luego vino la crisis en Estados Unidos y todo lo demás. Luego vino el ciclo, el nuevo ciclo imperial, vamos a llamarlo el que comienza con las primaveras árabes, entre comillas, donde hay una nueva aproximación. Esa nueva aproximación tiene como vía, primero cobra como una suerte de vía libre. Con Libia, hoy se están cumpliendo, hoy 19 de marzo, se están cumpliendo justamente 10 años de que la OTAN comenzara operaciones militares en Libia y con el derrocamiento final de Gaddafi. Pero digamos que para avanzar y no quedarnos mucho en ese punto, luego de eso vino el golpe en Ucrania y la expansión y la presión de la OTAN en las fronteras rusas. O sea, todo esto es para decirte que en ningún momento se detuvo la presión gringa hacia poderes que considera amenazantes en primerísimo lugar los rusos. Eso agarra ese giro dramático en el 2013-2014 con el golpe en Ucrania y con la respuesta rusa a rescatar Crimea y agarra un punto aún más dramático y infantil también en 2016 con la llegada de Trump al gobierno. Porque en ese momento Estados Unidos convierte a culpable en la derrota de Hillary Clinton a una supuesta interferencia rusa. De ahí en adelante tenemos el capítulo que hasta hoy estamos viviendo. Un capítulo que no descansó durante el periodo Trump y que ahora se, vamos a decir, se armoniza. Porque ahora ese discurso ahora es gobierno. Entonces lo que estamos viendo es una evolución muy malsana de ese conflicto y que además tiene otro elemento clásico de la Guerra Fría, Clodovaldo, sobre todo en la última etapa, que es las acciones bélicas en otros campos de batalla que no son directos, que son indirectos. Siria es el mejor ejemplo de esa experiencia. Entonces, desde ese punto de vista, la lógica de la Guerra Fría, la lógica del enemigo, la lógica de la estrategia de contención, que es el origen de la Guerra Fría, aquel telegrama a largo de la historia, en el 47, 46, es el mismo. Es la misma lógica, solo que bueno, ahora con una revolución de las telecomunicaciones que le imprime otra velocidad. Ahora, fíjate, pudiera esto también conducir, por lo que se ha visto en los últimos días, a una nueva, digamos, carrera armamentística nuclear, porque se ha visto como el Reino Unido ha anunciado que se va a aumentar su arsenal, por cierto, sin que se produzca una reacción de escándalo a nivel mundial como muy al contrario de lo que ocurre con respecto a Irán, ¿no? Pero eso pudiera significar una nueva escalada en algo que hasta cierto punto se había mantenido bajo control, que era, digamos, el crecimiento del potencial destructivo de la humanidad. Sí y no. ¿Por qué? Porque, primero, todo el asunto de la destrucción mutua asegurada como un elemento que fue, digamos, central en la estrategia, digamos, extensa que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que fue algo sumamente deformado por ciertos grupos políticos en Estados Unidos, por cierto. Es decir, la creación y consolidación de esa amenaza inminente tuvo más que ver con operadores políticos en el Congreso, en el Capitolio en general, en la Casa Blanca, o en el Pentágono, y en Wall Street, perdón, que en lo que estaba haciendo o lo que le interesaba hacer en aquel momento la Unión Soviética o lo mismo en este momento con tanto Rusia como China, la Federación Rusa y la República Popular China, ¿no? Porque acuérdate que además también tenemos ahora el factor del terror amarillo en la ecuación de la Guerra Fría, porque en el siglo XX Estados Unidos logró dividir a Rusia y a China, en este caso no. Ahora bien, el tema específico de la amenaza nuclear, más bien, por un lado, del lado Estados Unidos, por ejemplo, ha dado unos pasos hacia atrás respecto a lo que estaba haciendo Trump, porque Trump y Pompeo, el departamento estaba Pompeo, con apoyo del departamento de defensa en aquel momento, desmantelaron prácticamente, buscaron desmantelar toda la legislación que tenía que ver con los protocolos de control, uso y contención de armas de destrucción masiva, y ya Biden, por lo menos el acuerdo START, que no es exactamente de armas nucleares, por lo menos el sistema de misiles autodefensivos, ya lo rehabilitó. Digamos, esta sería la zanahoria, ¿no? El garrote está en lo que ya hemos visto últimamente en acusar al presidente Putin de asesino y esas cosas. Pero en lo estrictamente militar es más la bulla que la cabulla, Clodovaldo, porque si te remontas a 2018, hace nada, estamos hablando de apenas tres años atrás, justamente también por estos días, o sea, la primera mitad del año, Rusia presentó su nuevo arsenal, sus nuevos misiles ultrasonicos y otros esquemas mucho más eficientes militarmente, que se adelantan por lo menos dos o tres generaciones más a lo que está a la industria armamentística gringa. Desde ese sentido, ya esa batalla se perdió. Eso lo desarrolla muy bien Andrei Martianov, que es un analista militar ruso-gringo muy interesante, que es una lectura recomendable en ese sentido, porque justamente demuestra cómo este desfase de los Estados Unidos, que también es un desfase atlántico, digamos, en realidad no representa nada más allá de una demostración desesperada de musculatura y que en términos militares no se traduce en realidad ni siquiera en la disuasión del momento. Pero sí, o sea, eso no le resta agresividad al discurso, no le resta acento en la narrativa que se quiere imponer a nivel global respecto a las supuestas grandes amenazas que supuestamente enfrenta el mundo en este momento con estos supuestos poderes emergentes. Pero hay que saber distinguir que además también hay un componente que no ha dejado de estar presente en la Guerra Fría, que es el componente narrativo, más que las acciones militares o más que el despliegue de ellos, la exhibición de arsenales, ¿no? Y ahí es donde de verdad que está agarrando otro nivel. Ahora fíjate, hemos visto en medio de esta situación especial que vive el mundo, que es la pandemia de COVID-19, hemos visto a la Guerra Fría también operar en ese campo, porque el Departamento de Salud de Estados Unidos acaba de admitir que prácticamente presionó a gobiernos como el de Brasil, el de Panamá, quién sabe a cuántos más, para que no permitiera el acceso de la vacuna Sputnik V a su población, ¿no? O sea, que realmente aquí se está jugando de una manera totalmente inhumana, porque se está impidiendo el acceso a un medicamento, a una vacuna, en este caso a toda una población, en el caso de Brasil, a una de las poblaciones más afectadas por la pandemia, solo por evitar que aumente la influencia rusa en América. Y la China también, porque claro, hemos visto noticias ahorita recientes respecto a la Sputnik, que es bastante escandaloso, pero lo mismo ayer, creo que fue Bantier, Craig Foller, el Comando Sur hablando, bueno, la proyección china en la región y cómo eso cogió toda una amenaza, y además cómo antojadizamente global lo mezclan, de un solo golpe, Rusia, China, Hezbollah, Al-Qaeda, Palestina, Nicaragua, Venezuela, hacen una ensalada macabra de ese enemigo, y de cómo existe una serie de interconexiones, y cómo es ese enemigo de la humanidad el que está actuando detrás de la fachada de Estados y todo lo demás, cuando la realidad es como un poquito otra, pues mucho más contrastable, en la cual hay otros problemas, y en la cual sí tenemos esta clase de expresiones cínicas y geopolíticas dentro del contexto del pandémico, ¿no? Y no perdamos de vista tampoco cómo, cuál ha sido el tratamiento que se le empezó a dar desde su aparición, primero fuera de las fronteras de los Estados Unidos, y luego dentro de ella al coronavirus, que se le dio por llamar el virus chino. Curiosamente, mira esto, o sea, por ejemplo, en el periodo de gobierno de Trump, los demócratas se enfocaron obsesiva y mediocremente también, aunque no sé si lo sepan, en Rusia, ¿no? Como el gran malo, el amigo que puso a Trump en el gobierno, una cantidad de cosas, y luego cuando Trump, digamos, más allá de que nominalmente habló bien, o sea, en el sentido de que, bueno, me gustaría conversar con Putin, me gustaría llevármela bien con Rusia, lo dijo en algún momento, eso nos impidió, por ejemplo, que el departamento de Tesoro y el departamento de Estado fuera igual de agresivo respecto a Rusia. Y luego, con el factor chino, vimos cómo, en la campaña, por ejemplo, cómo Biden fue presionado, para concederle algo, por otros sectores, a ser más anti-chino que Trump. Claro, esto también se corresponde, además, con la doctrina actual del Pentágono, ¿no? Que en el 2018 también reforman, digamos, su aproximación, que estaba más orientada hacia el paradigma de la guerra contra el terrorismo, los actores no estatales y todo lo demás, a volver a, justamente, la competencia de los grandes poderes. Eso sigue siendo la doctrina al momento, y eso no lo ha reformado todavía la administración Biden. No sabemos si lo haga, yo... Probablemente lo haga, en temas de forma, pero el fondo será el mismo. Y si este también pudiera considerarse otro campo de batalla de esa guerra, de la lógica de la guerra fría, en que son otros terrenos donde se enfrentan directamente. Y claro, esto es una gran demostración de eso mismo también. O sea, a mí me parece que el caso es bastante expresivo, ese caso, digamos, de la geopolítica de la vacuna que se ha desarrollado a partir de estas oposiciones. Y piensa algo más, para que pensemos en ese reflejo de la guerra fría. El SARS anterior, a principios de los 2000, de los fines del 2000, creo que 2009, o sea, la hermana mayor del COVID-19, era hasta más amenazante que el propio COVID-19, pero hubo coordinación global para contenerlo. Y esa es una de las grandes razones por las que no hubo pandemia, sino que se contuvo en algún momento, o sea, hubo víctimas letales y todo lo demás, pero estuvo contenido. Y luego aparecieron las vacunas y todo lo demás, y no hubo problema. En cambio, gran parte a la pandemia en sí misma es producto justamente de la guerra fría, si lo marcamos ahí, por la no cooperación entre poderes atlánticos, China, Rusia, y el mundo en general. Y bueno, y está claro, las situaciones como las que tú mencionaste, Brasil. Sí. Ya para finalizar, Diego, quería que habláramos un poquito acerca del papel que le corresponde a países como Venezuela en medio de esta confrontación. De hecho, en varias oportunidades, cuando el conflicto venezolano ha llegado a un nivel alto, se ha dicho que, bueno, que prácticamente pudiera ser una especie de nuevo hito, de nueva crisis de los misiles, etcétera, en el contexto de esta nueva aplicación, como tú la has llamado, esta actualización de la aplicación de la guerra fría. ¿Qué crees tú que va a pasar con Venezuela? ¿Va a ser una moneda de cambio en medio de esta confrontación entre grandes poderes mundiales? Ha tratado de serlo, me parece a mí, porque Venezuela tiene a la vez como muchas capas de importancia fundamental en esto. O sea, tenemos la más evidente, la más repetida, que es, bueno, las mayores reservas de petróleo del mundo, y además lo mismo la cuarta en gas, la segunda en oro. O sea, el tema de recursos es uno apremiante, ¿no? Luego tenemos la posición geostratégica, estamos hablando de la línea de costa más larga en toda la cuenca sur del Caribe. Y luego tenemos, además, el precedente de la experiencia política e histórica que representa el chavismo y la revolución bolivariana ya en 20 años que tuvo, ha tenido, y todavía lo tiene, a pesar de la violencia a lo que ha sido arrinconada, en tanto, primero, un actor muy dinámico que en muchos momentos, bueno, o sea, por ejemplo, la reactivación del OPEP a principios del siglo XXI es un buen ejemplo de eso. O sea, siempre ha tocado, el viraje respecto a los aliados estratégicos en la región también fue el primero, fue Venezuela, etcétera. Y sobre todas las cosas también, la experiencia histórica de haber demostrado una vía, una vía funcional y eficiente para ser gobernado, para gobernar, para relacionarse con el mundo y para relacionar a nosotros mismos en el país. Y eso hay que disciplinarlo. Entonces, en todos esos niveles hay mucho que estaría en juego, ¿no? Respecto a Venezuela y la importancia de Venezuela en esto, tanto hemisféricamente como multipolarmente, ¿no? La política de intereses, por supuesto, o sea, que tampoco vamos a hablar aquí de sentimiento respecto a lo que sienta el presidente Putin o lo que sienta Biden o lo que sentamos nosotros, pero también hay niveles de cinismo dentro de eso, me parece a mí. Y, por ejemplo, luego de Libia, en que China y Rusia perdieron un aliado estratégico muy importante en materia energética y todo lo demás, no van a tener una aproximación parecida, ni van a tener esa clase de complicidad estratégica que tuvo la Unión Soviética, por ejemplo, con Argentina durante la dictadura, ¿no? O con Chile. Sino que, por el contrario, hay una razón existencial más profunda que está en juego aquí y que hace que la negociación no sea tan alejada para ninguno de los dos. O sea, Venezuela es existencial en ese sentido, tanto, principalmente para Estados Unidos, pero también para el orden multipolar y en especial con los dos principales promotores de ese orden, China y Rusia. Una pérdida de Venezuela, es una reversión enorme desde ese punto de vista grande, en lo macro, pues. O sea, ya no hablemos nosotros como lo podemos saber en lo regional y menos aún en la vida, en nuestra propia vida política aquí en Venezuela. Entonces, pero claro, o sea, también eso, Venezuela también tiene sus formas de hacerse valer dentro de esto y no depende únicamente, a pesar de que estamos incómodamente dentro de la gran competencia de poderes, este, no se va a subordinar únicamente a la agencia que pueda manejar ellos, pero claro, en contextos como estos, si uno no tuviera aliados de las dimensiones de China y Rusia, probablemente estaríamos pasándola mucho más difícil. Así es. Bueno, le doy las gracias a Diego Seguera por haber estado con nosotros en unos interesantes puntos de vista acerca de la situación geostratética mundial. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse al canal de YouTube de La Iguana Televisión y si le dan a la campanita van a tener los avisos de estas entrevistas y de todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión, comenzando por el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela que se transmite de lunes a viernes a las siete de la noche ahora de Venezuela. Le doy las gracias también a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.